¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, estamos en la sede Arenales de la Universidad de Avellaneda. Acá en el centro de Avellaneda es una sede... Bueno, la están viendo un poquitito, estamos con algunos alumnos. Hay otros allá afuera que se fueron yendo. Bueno, están casi por echar de la Universidad Sierra a las 10. Así que estamos como... Bueno, gracias, gracias. Vale la pena, vale la pena. ...con el puchito. Sí, sí, claramente. Bueno, a ver, Hernán, el testimonio, me imagino, de estudiantes en esta situación tan particular que tienen las universidades y se viene además la movilización del 23. Sí, estamos con Fede acá, es un alumno de esta sede de la carrera de gestión cultural, ¿estamos bien? A ver, Fede, ¿cómo ves la movilización del 23? ¿Qué ves en realidad en la universidad que está pasando? ¿Cómo la ves? Bueno, principalmente que hay una movida muy grande, muy amplia que se está viendo. La verdad que estamos, digamos, toda la comunidad universitaria está preocupada porque no sabemos, digamos, más allá de toda la contextura, ¿no?, lo que está pasando ahora es totalmente grave, ¿no?, la cuestión presupuestaria, por una cuestión, digamos, hay un vaciamiento, hay como un emplañamiento sistemático de querer, digamos, romper todo lo que ya sea público, ¿no?, y lo que funciona bien, digamos. Pablo, te está escuchando, Fede, si querés preguntar. Hola, Fede, ¿cómo te va? Te quiero preguntar, por lo menos hay una idea fuerza que es que a partir del segundo cuatrimestre las universidades nacionales van a tener muchos problemas para continuar dando clases. Y a veces eso obtura el hecho de que ya no están funcionando con normalidad a partir de ese recorte presupuestario. ¿Cuál es el día a día de la universidad, en este caso, la Universidad de Avellaneda, en esa sede? Y es minuto a minuto, no sabemos qué va a pasar, la verdad, es todo medio incierto, por eso estamos muy preocupados y movilizados en todo lo que es la universidad, en este caso la UNDAV. Yo soy de Quilmes y en la UNCI, por ejemplo, ya están dando un 50% a la facultad, pero bueno, acá la UNDAV es también día a día, ¿no? Es como que estamos inciertos, no sabemos qué va a pasar realmente. Federico, ¿cómo está el clima o la relación entre en la comunidad educativa? Es decir, ¿qué pasa con estudiantes? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Hay mancomunión? ¿Sienten que están tirando para el mismo lado? ¿Hay dificultades? ¿Hay distintas expresiones? ¿O hay una suerte de cohesión, digamos, respecto del momento de la universidad y la política del gobierno? No, en estos momentos estamos más juntos que nunca, me parece, que la lucha es una y la sabemos bien y hay que darla. También tenemos que poner en el centro de la mesa, digamos, en el centro de la discusión de que hay que discutir, digamos, la cuestión del pan y la tiza, ¿no? Porque se está hablando de los aviones, se está hablando de que se aumentan los sueldos, los diputados, los senadores y no se está hablando verdaderamente de lo que importa y eso me parece que es lo que nos tiene que empezar a preocupar, ¿no? Empezar a hablar un poco de la educación, empezar a hablar un poco más de todo esto y creo que tanto los docentes, los no docentes, todos los estudiantes estamos encolumnados para defender eso. ¿Melody? Fede, te pregunto yo. Ah, perdón, dale, dale, hermano. ¿Cómo es tu situación económica? ¿Cómo estás viviendo esta etapa? ¿Qué lugar tiene la educación, la universidad en tu vida en particular? No, fundamental, fundamental. Yo vengo, digamos, de una familia que siempre, mi vieja universitaria, mi hermana universitaria, siempre, digamos, de educación pública, la verdad que siempre yo me estuve formando, soy egresado de la Escuela de Bellas Artes, siempre, digamos, la verdad que si no sería por la escuela pública, yo económicamente no podría, digamos, hoy, digamos, estamos todos atravesando un mal momento económico y hoy no podría atravesar una educación si no sería por la pública, ¿no? Ahora sí, Melody. ¿Querés que le preguntemos a alguno de los otros chicos? Como vos quieras, tenía Melody una pregunta para Fede, me parece. Puede ser para cualquiera de las personas. Ah, bueno, bueno, volvemos, volvemos. Puede ser para Fede, puede ser para cualquiera de los que estén por ahí. Sí, está todo incierto y no está realmente asegurado. Y desde el gobierno dicen que va a haber un 70% de aumento en mayo. ¿Por qué están tan preocupados? Me pongo un poco en abogada del diablo en esto. No, es que no, no hay ninguna certeza. Lo que salió a hablar del gobierno es una, lisa y llanamente, una pantalla de humo. Fue como para tratar de bajar la espuma, la efervescencia que estamos generando los estudiantes con los docentes, porque verdaderamente es preocupante. Y lo que están lanzando del gobierno es pura pantalla de humo. Es así, hay que hablarlo lisa y llanamente, porque no hay nada hablado, no hay nada concreto, entonces lo que quieren hacer es bajar lo del 23, que va a ser una movilización muy grande. Inclusive ya hay universidades privadas que se están sumando, más allá de los compañeros de la UTEP también, la CGT, todos los obreros, estudiantes. No, va a ser una movilización que vamos a estar todos ahí, codo a codo, más allá quizás de las diferencias que podamos llegar a tener. Me parece que esta situación es crucial. Como los estudiantes hemos defendido la educación pública desde el 80, hasta toda la historia de nuestro país la hemos defendido y la vamos a defender siempre, por vida. Gracias, Fede Hernán. Te quiero preguntar a vos, que está como cronista nuestro compañero Hernán Lecher, porque además es docente de la facultad. Te quiero preguntar, ¿qué porcentaje de primera generación de estudiantes universitarios hay más o menos en la Universidad de Avellaneda, si sabes? No tengo el número preciso, está acá Daniela que es de la universidad ahora, lo voy a chequear, pero les diría que en las universidades, sobre todo el conurbano como esta, tal vez como José C. Paz o Almirante Brown y demás, en general los niveles de, digamos, de la primera generación universitaria debe ser del orden del 80 o 90%, ¿está bien, Dani? Sí, acá me señala ella que trabaja acá en la universidad. Un porcentaje muy alto. Efectivamente, ella es un caso, es abogada. Ah, estamos con Daniel. Y vos también. Yo también, soy primera generación. Mi viejo laborante, mi vieja ama de casa, y yo soy también primera generación. Y lo metí hace poquito a mi hermano, que también es primera generación en mi familia de estudiante universitario, en el tema del derecho, y yo en la carrera de periodismo. Así que son los dos, 54 y 52 años, primera generación de estudiantes universitarios. ¿Y qué es la universidad pública para vos? La universidad pública es uno de los íconos de lo que nosotros llamamos el modelo igualitario. La salud es otro. No hay nada más igualador que lo que sea público. Acá podemos venir yo, Esteban, Marisa o Sabrina, porque tal vez todos estemos en la misma condición de tener o no recursos, pero parece ser que esta gestión te pregunta si tenés recursos estudié, si no tenés recursos no estudié, si tenés recursos tenés salud, y si no tenés recursos no tengas salud. Ese parecería ser el lema de estos nuevos administradores que tenemos. Nosotros creemos que la concepción de la universidad pública como la salud pública son derechos adquiridos y modelos preestablecidos de mucho tiempo en la Argentina. Y hay que defenderlo porque ya fueron por los medios públicos, ya fueron por ANSES, fueron por Radio Nacional, la TV Pública, fueron por el arte, por la cultura. Estos muchachos tienen la decisión política tomada de ir por todo. Y lo que decía Fede hace un rato, no hay que creer tanto en lo que dicen, hay que creer en lo que hacen. Y lo que hacen, lo hacen. Las decisiones las toman. A nosotros muchas decisiones no nos gustan de las que toman. Pero por eso hay que ir a las marchas, hay que acompañar a los compañeros, así como se acompañó a los de TELAM, a los de Radio Nacional, porque la premisa de esta administración parece ser nosotros las acciones las tomamos, tienen la decisión política de tomarla. Y lo estamos sufriendo, lo estamos viendo. Quisiera poder hablar un segundito con Daniela, que es de acá de la universidad. Si podés, acercate a Daniela, necesito que agarres el micrófono. El auricular, muy bien, dale. ¿Sabés qué, Pablo? Sí. Mirá, el auricular. Una cuestión importante. Los chicos son alumnos, reciente lo mencionaba, de la carrera de gestión cultural. Esta es una carrera de las originarias acá de la universidad, que además no solo está atravesada por la discusión hoy de lo que tiene que ver con el recorte presupuestario y demás, y digamos la cuestión educativa, sino también por la cuestión de la cultura. Muchos de ellos se dedican, o son actores o actrices, o trabajan en alguna compañía de teatro. Así que también les pega, si querés, la realidad de lo que está pasando en materia de cultura. Tienen todos los boletos, digamos. Estamos con Daniela, ella trabaja en la universidad. Sí, en todos los centros. Para que te cuentes, si querés, un poquitito, cómo está la situación estrictamente de la universidad. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en principio... ¿Te escuchás? Sí, te escuchamos muy bien. Eso que preguntaba Hernán, ¿cómo está la situación? Y la situación es que hay una partida presupuestaria que alcanza solamente hasta mayo, y de ahí vamos a ver qué es lo que sucede, si se puede llegar a algún acuerdo o no, pero acá el tema es que no solo están en juego los sueldos, digamos, no es solo un tema económico, sino también lo que acá se pone en juego, no solo el sistema universitario, sino también un modelo de país, que es un modelo de país que es antidemocrático, es un modelo de país que busca las privatizaciones, y no solo es un problema en lo económico, sino también es un problema que es más generalizado, no solo en la educación, sino también en la ciencia y en la tecnología, y que va contra... va contra no, en realidad lo que quiere hacer es una contracultura, una batalla en contra de la cultura, en contra de la educación, en contra de las y los profesionales, que hoy mejoran, le dan calidad a nuestro país, y lo construyen día a día para que podamos tener profesionales de calidad y podamos tener un pensamiento crítico. Digo, entonces, es un poco eso también, ¿no? Acá estamos, a lo largo de toda esta semana, se dieron clases públicas, no solo en esta universidad, y esta universidad tiene varias sedes, en Piñeiro, en 12 de Octubre, tiene una escuela técnica en Huilde, digo, para visibilizar un poco, que no es un conflicto, digo, sino es una decisión de este gobierno nacional de poner en jaque y poner en crisis el sistema universitario estatal argentino. Así que, bueno, un poco es eso. Quiero hacerte una pregunta muy puntual respecto... Se vive con mucha angustia, ¿no? Sí, claro, decías en el comienzo que el presupuesto da para mayo. ¿Eso es figurado? ¿Eso es exactamente así? ¿Qué es lo que se dejaría, o lo que habría que dejar de pagar en mayo concretamente? No, es real. En realidad, nosotros ahora, digo, se está comprando en esta universidad, para limpieza, solamente lavandina para desinfectar. Digo, es grave, es real. Pero, digo, los pibes, por los aumentos en el colectivo y en el transporte público, se les dificulta también el acceso, digo, los sueldos, los servicios, la luz, con la quita de los subsidios, digo, la luz, el gas. Hay un montón de cuestiones que dificultan que pueda seguir funcionando la universidad pública. Digo, no solo esta, sino todas a nivel país. Bien, Hernán, dale vos. Bueno, nada, acá vimos un poco la universidad. La verdad que mucha preocupación. Hoy, más temprano, antes de que iniciara el programa, hubo asamblea acá en el patio, que está un poquitito más allá, y hay mucha, mucha discusión interna, diría, con una característica, Pablo, que a mí me ha llamado la atención, porque, ¿te acordás que hace algunos días atrás, te diría, hace un par de semanas atrás, vino Jacobiti al programa, y le habíamos preguntado cómo veían los alumnos la cuestión. ¿Te acordás que habíamos charlado eso? Y él nos decía, mirá, dentro de la universidad hay mucha más inquietud que la que tal vez uno percibe hacia afuera, o desde afuera. Yo te confirmaría esa misma cuestión. Si hay algo que se vivió en la última semana, no solo en esta universidad, yo ayer pude verlo en la Universidad de San Martín, hoy lo pude ver en la Universidad de Buenos Aires más temprano, es que la comunidad educativa ha entrelazado vínculos, ha profundizado esos vínculos, te diría, con miradas distintas, pero te diría, básicamente, por lo que significa el conflicto educativo en este momento. Así que me parece que para mí ha llamado mucho la atención eso. Es más parecido en ese sentido a lo que pasó básicamente en los 90, vos te acordarás. Sí, claro. Hernán, gracias. Y mandale un gran abrazo a toda la gente allí que nos bancó hasta esta hora, que mantuvo abierta la universidad, y por supuesto estaremos, vamos a seguir charlando el tema aquí en la mesa. Un gran abrazo, Hernán, a vos y a toda la gente que está ahí. Dale, gracias, Pablo. Buenas noches y un abrazo. Bien, ahí está Bernal Lecher en la Universidad Nacional de Avellaneda. Están aquí con nosotros como invitados para seguir hablando de este tema. Ana Arias, que es decana de las facultades sociales, de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Políticas Sociales, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, y Alejandro Pérez Carrera, decano, profesor adjunto e investigador de la Facultad de Ciencias Veterinarias, también de la Universidad de Buenos Aires. Alejo, Ana. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Muchas gracias. Me quedo con lo último que mencionaba Hernán, el clima hacia adentro, el clima con sus pares, docentes, con el personal no docente, con estudiantes. ¿Cómo está en este momento, tanto en sociales como en veterinaria? Ana, si querés arrancar. Bueno, la Facultad de Ciencias Sociales, que es una facultad generalmente movilizada, en los últimos días hubo un incremento muy importante de la movilización. El día miércoles tuvimos una reunión de docentes en el auditorio de nuestra sede, muy masiva, con presencia de docentes e investigadores de las cinco facultades. Los estudiantes han realizado asambleas y estamos todas y todos muy preocupados porque es realmente una situación inédita la que tenemos. A veces se caracteriza como de ajuste, pero no se trata de un ajuste porque no hay posibilidad de ajustar los gastos del funcionamiento de la facultad con ese presupuesto. No hay posibilidad de funcionar ajustando nada. Sea como autoridades, como docentes o eventualmente estudiantes en su momento, ¿qué precedente tiene? ¿Con qué lo compararían? ¿En qué otro momento se vive una situación así? ¿Alejo? Creo que tiene, lamentablemente, bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que lamentablemente tiene pocos precedentes una situación, un ajuste de esta magnitud como el que estamos viviendo. Coincido con lo que mencionaba Ana, nuestra facultad se encuentra también muy movilizada. Desde febrero venimos teniendo reuniones continuas con toda la comunidad de la facultad, profesores, profesoras, personal no docente, estudiantes, graduados, para comentar esta situación. Esto que por ahí lo veíamos un poco lejano, pero que fue agudizándose. Y lo estamos sintiendo realmente de manera muy significativa, este ajuste sobre los gastos de funcionamiento en particular, pero en general sobre el presupuesto universitario, considerando también el salario de docentes y no docentes. ¿Qué pasa en veterinaria? Recién desde la Universidad de Avellaneda decían, bueno, hasta mayo nos da el presupuesto. ¿Cuánto es, insisto con la pregunta, cuánto es de idea fuerza respecto a lo que podría llegar a pasar, para darle una idea a la sociedad en general, y cuánto hay de real respecto al funcionamiento cotidiano? Es que lo vivimos muy de cerca, digo, la estimación habla fines de mayo, junio, pero realmente es la necesidad de financiamiento para la compra de insumos básicos, digo, de limpieza, insumos de oficinas, papel, tóner. En el caso particular de veterinaria, una de las inversiones más significativas tiene que ver con el alimento de los animales. Dentro del predio de nuestra facultad tenemos más de 100 animales, que por supuesto son utilizados para las prácticas de los futuros y futuras veterinarias, bueno, con la alimentación animal que eso conlleva, con los insumos veterinarios, es decir, estamos de alguna manera priorizando ese sentido. Y ahí no estamos hablando de salario docente, ¿no? Que entiendes el grueso del presupuesto. Exactamente, estamos hablando de lo que comentan varios referentes que han estado aquí en el programa, de ese 10% del presupuesto total que tiene que ver con los gastos de funcionamiento. Y Ana, cuando el gobierno, a través del subsecretario de políticas universitarias, los acusan de hacer terrorismo, que están generando terror en la sociedad a partir de los recortes de la administración de la electricidad, del gas, ¿cómo se sienten? ¿Cómo recibieron eso? Y en realidad forma parte de una campaña de desprestigio de la palabra de la universidad. Es muy sencillo y esto me parece importante que las personas que estén escuchando lo puedan dimensionar. Nosotros el año pasado tuvimos un presupuesto que era un presupuesto, además, por el que siempre peleamos considerando que no alcanzaba. O sea, ya era poco el año pasado. Tenemos menos de un tercio del presupuesto que teníamos el año pasado con las tarifas que han crecido en algunos casos en un 500%. A ver, esta idea me parece interesante. Ustedes ya peleaban por el presupuesto del año anterior que era menos de lo que necesitaban. Ahora tienen un tercio de eso. Tenemos un tercio de un presupuesto que ya calificábamos como insuficiente. O sea, tenemos un tercio. Con lo cual, por ejemplo, el mantenimiento de ascensores no hemos podido licitarlo porque no hemos tenido dinero. Entonces, estamos mes a mes pagando, sabiendo que, a partir, como decía Alejo recién, a partir de junio es probable que no podamos pagar el mantenimiento de ascensores. O sea, se rompe y queda inhabilitado. Seguros, los seguros básicos. Además de, o sea, estamos discutiendo cosas de un funcionamiento básico cuando deberíamos estar discutiendo nuestras políticas de investigación, cuál es el presupuesto que vamos a dedicar a la extensión universitaria. Y estamos teniendo que reprimir todas esas, ese tipo de actividades que son fundamentales al hacer universitario. Porque estamos pensando, como decía recién en la línea de Avellaneda, si se limpia con lavandina porque no hay posibilidad de otro insumo. Y cuestiones que son elementales, insisto, no podemos funcionar sin los seguros básicos. Claro. Y bueno. Fer. A ver, es una pregunta que uno puede decir que la gente que ha votado a Milley, hay gente que votó a Milley, bueno, esperaba algunos cambios, algunos acomodamientos y que no tuviera la magnitud y los golpes que esto está pegando. Debe haber también profesores universitarios que votaron a Milley. Y estudiantes. Estudiantes debe haber muchos, pero es más raro verlo, uno no lo imagina tanto. ¿Qué diálogo hay? Porque, a ver, uno puede votar algo que después termina damnificándolo y decir, che, yo no lo voté para que haga esto este tipo. ¿Hay algunos que se comentan esto? ¿Hay gente o no aparece nadie? Digo, diciendo, che, pero este, porque uno puede ser, por ejemplo, pasó con el peronismo, con Menem, que decía venía la revolución productiva, después cambió para otro lado y hubo sectores del sindicalismo y del peronismo que rompieron con Menem y dijeron, che, flaco, para esto no viniste. Digo, supongo que debe pasar lo mismo con gente que estaba con Milley. No hace falta dar nombres con apellido, alcanza eso. No hace falta dar nombres con apellido, estamos. Bueno, pero estamos frente a algo que empieza a decir, che, esto no había anunciado tanto esto Milley hacia las universidades, es algo nuevo, digo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la gente que había pensado que este cambio era necesario y que ahora se ve que le dicen, che, no podés ni trabajar, no sabés si vas a tener funcionamiento en tres meses? ¿Conocen alguno o no? Todos fingen demencia. Yo creo que sí, que algo se había anunciado, ¿no?, de la campaña. Por ahí no, con esta virulencia o con esta violencia, ¿no?, que lo estamos sufriendo y con, a veces, una descalificación continua. Ahora, en el ámbito de la facultad, las representaciones de nuestro consejo directivo, docentes, no docentes, son plurales. Y creo que lo que peor nos haría es no dialogar. Necesariamente tenemos que dialogar, porque acá de lo que estamos hablando es de defender a la universidad, de defender nuestros puestos de trabajo, de defender la posibilidad de que los jóvenes se sigan formando en nuestras aulas. Entonces, ahí sí, me parece que hay una unión y una mancomunión que se ha visto muy fuerte en este último tiempo. Ay, yo coincido con esto que señala Alejo, que me parece que la universidad tiene varias cuestiones que la hacen diferente a otras instituciones públicas, y una es que todavía tiene un encuentro de clases sociales importantes. O sea, los sectores medios y también los sectores altos siguen eligiendo formarse en instituciones públicas de educación superior por su calidad, por su apuesta, y eso creo que hace que los niveles también de pluralidad y qué sé yo son complejos, pero hoy en el sistema universitario nacional no hay... Fisuras. No hay fisuras en la denuncia de lo que implica para el sistema esta propuesta presupuestaria. No hay, o sea, si ustedes se fijan, el consejo interuniversitario, o sea, no hay, en un ámbito plural de posiciones ideológicas, igual esta apuesta no es sostenida por sectores. Claro, eso es interesante decir, ¿no? Porque en la reunión de consejos interuniversitarios se reunieron las distintas autoridades de cada universidad nacional que no siempre piensan lo mismo, ni el país, ni la universidad, ni lo cotidiano, claro. A ver, el gobierno dijo que había un principio de acuerdo en las últimas horas a partir de un comunicado con alguna promesa de aumento presupuestario. ¿Hay algún principio de acuerdo? ¿Hay un diálogo? ¿Qué respuesta dio el consejo interuniversitario? En principio, rápidamente, la respuesta que dio es que veía con buenos ojos este reconocimiento de una necesidad de un aumento en el financiamiento de las universidades, esta apuesta al diálogo, si se quiere, pero dejó bastante en claro que era un anuncio, no había sido producto del consenso de esa comunicación, sino que era un anuncio de un refuerzo presupuestario de una cuota de los gastos de funcionamiento. Así como en marzo fue anunciado, este mismo anuncio es el que ayer, creo, fue que... Pero no fue discutido en el consejo interuniversitario y no es fruto de un acuerdo, digamos. O sea, no se evaluó todavía si eso alcanza, si es suficiente, como por ejemplo levantar. No, que no alcanza, ya dijeron. Ah, dijo que no alcanza. Y dijo claramente que eso no alcanza para nada, que eso que están dando, están diciendo, sí, le damos tanto, pero que eso representa una caída real del 70% del capital universitario. Pero al mismo tiempo, haciendo una oferta, reconoce que hay un ajuste, porque entiendo que en las últimas reuniones esto hasta costaba, ¿no? Sí, sí, eso sí, le dijeron, che, tirate algo, pero lo que tiran no alcanza para nada, entonces dice, eso no va a frenar ninguna marcha. ¿Melody? Voy a hacer las preguntas gorilas de la noche, me da risa porque no lo soy, pero de alguna manera vamos a poner una contraposición. Si a mí en mi casa me decís, che, tenés 100 para gastar, bueno, gasto esos 100. ¿Qué pasa? Hay lugares donde ustedes puedan decir, sí, quizás acá algún asistente se gastó de más, para que la gente entienda realmente qué es lo que pasa con los presupuestos y si realmente esto de apagamos la luz, compramos lavandina o no. Y por otra parte, ¿qué opinan de los estudiantes universitarios extranjeros? Polemiquísima, perdón. No, es fantástica tu pregunta. Por un lado, el número de estudiantes extranjeros, porque en los posteos nos suelen poner, ¿por qué no cobran a los estudiantes extranjeros? Primero que la cantidad de estudiantes extranjeros que tenemos es muy chica, digamos, con lo cual eso no habilitaría. En la mayoría de los casos, los estudiantes extranjeros que son parte de mi facultad, son argentinos, han nacido en otros países, pero viven en Argentina, se encuentran radicados. Sí tenemos algunos estudiantes extranjeros que vienen para hacer posgrados, pero los posgrados son rentados, o sea que además colaboran económicamente. Y además me parece que la apuesta de formación abierta de la Argentina debe ser sostenida y presupuestariamente no tiene ninguna incidencia. No es que el presupuesto se va a sostener la formación de estudiantes de otros países, no tiene ninguna validez en términos de mercaduras. Después pensando, ya nos hemos limitado de manera extraordinaria, mi facultad recortó la limpieza, recortamos las posibilidades de circulación en ascensores, cosa que es igual, es imposible funcionar con este presupuesto. O sea, igual no tenemos posibilidad de funcionar. Y esto, el anuncio que recién comentaban, es un anuncio que es insuficiente para los gastos de funcionamiento que son menos del 10% del presupuesto total del presupuesto universitario. El resto son salarios y en lo que son salarios se perdió el 35% del poder adquisitivo en cuatro meses en la universidad. Y hay una buena auditoría, un poco pegada a lo que decía Melody, porque el gobierno también sostiene este punto. ¿Hay una confiable auditoría respecto de cómo se manejan los fondos en las universidades nacionales? Nosotros somos auditados permanentemente. Cada facultad tiene su departamento de compras, su departamento jurídico, donde transcurren todas las licitaciones, las compras son auditadas permanentemente por la Universidad de Buenos Aires. Es decir, estamos rindiendo cuentas todo el tiempo del uso de los fondos que se utilizan para estos gastos de funcionamiento. Y por otro lado, ¿cómo están manejando la salud mental de los alumnos, de los profesores? Porque esto también me parece que es re importante. Si vos estás todo el tiempo no sabiendo si vas a poder continuar con tu estudio o no sabiendo si vas a poder continuar con tu trabajo, debe ser bastante terrible. Sí. Sí. Ayer hubo una reunión de estudiantes de los primeros años que se postulan a pasantías. Y un estudiante levantó la mano y preguntó, ¿y qué pasa si yo consigo entrar en la pasantía y cierran la facultad? Claro. Y ese estudiante tiene 20 años. Ese estudiante nosotros le tendríamos que estar garantizando que su apuesta de formación es válida, que está haciendo una apuesta, además, por anotarse en una pasantía para poder... Y trabajar en ese contexto es sumamente... Pero ahí tiene que responderle como una vez que le preguntaron a Grandinetti qué hace por su pelo, que estaba perdiendo el pelo. Lloro de noche. Dice lloro de noche. Si te dicen que se acabó la facultad, te vas a atender. Me quiero quedar en esto, porque ustedes decían... No sé cuántos precedentes hay de una situación como esta. Recordemos que la comunidad educativa en general en la Argentina ha sido siempre muy... Ha estado muy movilizada todo el tiempo. Durante los 90, permanentemente con clases públicas, con corte de calle que no estaba tan demonizado como quizá está ahora. Pero también durante el gobierno de la Alianza fue determinante... Varios de los recortes presupuestarios sobre la educación pública fueron determinantes en esa situación de movilización que eventualmente genera la disolución del propio gobierno de Fernando de la Rúa. ¿Ni siquiera comparado con eso estamos hablando de eso es peor que esas situaciones? ¿Esto que se está viendo ahora? Yo considero que sí. Que es de esta magnitud, sí. Eso duró 15 días, además. Intentaron 15 días lo que quiso ser López Murphy y fue a la casa. Le dijeron, no, a flacos ni los propios radicales se los sacaron del día. Pregunto esto, y esta es la siguiente pregunta, si creen que el gobierno... No sé si la palabra es teme, pero si está en situación de alerta respecto de la movilización del 23. El gobierno confía en que hay un sector de la sociedad que lo legitima y que legitima el ajuste, que le encuentra sentido el ajuste. Entonces la pregunta es si creen que hay otro sector de la sociedad que entienden que la educación pública es un baluarte de los valores democráticos de la Argentina y que eso está siendo tocado y quizá la movilización del próximo martes está jugando en zona de riesgo el gobierno. No sé qué piensan. Ana. Sí, yo creo que sí, porque me parece que la universidad sigue siendo una institución que vincula sectores muy diversos, sectores sociales de distintas procedencias, de distintos enfoques vinculados a lo productivo, al enfoque de servicios. Entonces me parece que hay algo medular en la universidad que socialmente puede generar un tipo de reacción diferente a aquellos otros espacios públicos que por ahí pueden, erróneamente, pero vincularse estrictamente con un sector o social o temático. Entonces me parece que en ese sentido... O sea, reúne distintos sectores. Y me parece que sí. Sí, además, es muy difícil, ¿no? Perdón. En el imaginario colectivo es muy difícil hacer imaginar a la universidad como un negocio. ¿Se entiende? Porque ellos como... Esta idea de cortar negocios en algunas áreas funciona, pero en la universidad la gente nos dice, che, pero son profesores, alumnos, que encima van a lugares que están más o menos pintados. No es que vos ves que es un... Viste que tienen un lujo terrible. Entonces, esa idea de cortar un negocio, nadie ve el negocio ahí, ¿no? Y hay un reconocimiento de la educación superior pública de la Argentina en todo el mundo muy importante. Yo creo que sí. Sin lugar a dudas. El prestigio del sistema universitario de la Universidad de Buenos Aires en particular a nivel regional y mundial es asombroso. Asombroso, me atrevería a denominarlo de esta manera, por la calidad de sus egresados y egresadas, por las líneas de investigación y desarrollo que cotidianamente transcurren en los laboratorios, en las aulas de nuestra universidad, es admirable. Idea fuerza del gobierno también para entrar en la universidad pública es un sitio de adoctrinamiento. ¿Quién arranca? Alejo, Ana. Yo lo he mencionado en varias oportunidades. La verdad que el adoctrinamiento es algo que sí, que se ha utilizado últimamente mucho para, de alguna manera, describir lo que sucede en las aulas. Adoctrinar es la acción de querer imponer una idea o una creencia. En las aulas de una universidad el debate es continuo de ideas políticas, de ideas de políticas públicas, sanitarias, vinculadas con la salud animal, con la clínica animal, en el caso de veterinaria. Continuamente estamos debatiendo, pero eso no nos tiene que dar miedo, no es adoctrinar, es discutir ideas, es discutir políticas, es decir, bueno, hacia dónde queremos ir, qué queremos defender, qué modelo de país queremos impulsar. Para mí la educación pública ha sido histórica en nuestro país, para el desarrollo. Y aparte hay algo que no se está diciendo tanto, es que es una de las pocas maneras de tener ascenso social a estudiar. O sea, realmente uno puede pensar en progresar solo estudiando. Y vinculándolo con esto del adoctrinamiento, cualquiera que forme parte de los claustros universitarios puede saber las enormes discusiones de los consejos directivos. La pluralidad, en la facultad de la que yo soy decana, hay aproximadamente unas 15 o 20 agrupaciones estudiantiles de los más diversos que entre sí discuten fervorosamente. Hay tradiciones de lectura sobre distintos problemas de manera incluso hasta antagónica. Además falla que ahí realmente tampoco ha tenido influencia, pero nunca ha sido fuerte el kirchnerismo como para manejar las universidades. Realmente no es un lugar donde la izquierda, la franja morada, hubo muchos grupos que tenían más fuerza que ellos. Pero eso sería asignar solo al peronismo o solo al kirchnerismo. Bueno, casi todo termina con la CA. Casi todo termina. Y ahí, la verdad, si la gente se entera un poco de política universitaria, sabe que no ganan ahí. Entonces, digo, tampoco cuaja eso. Estaban diciendo, por ejemplo, señalaban, tuvimos una crítica de los carteles que pegan los estudiantes. El presidente lo reposteó hoy. Sí, y bueno, un docente brillante en una reunión docente decía, bueno, hay que proponerle a las personas que hagan la experiencia, mirar fijamente un cartel de Marx, por ejemplo. No te hace marxista, por más que lo mires durante un tiempo muy prolongado. Yo, por ejemplo, que he pasado por esos carteles durante años, no me he convertido en marxista. O sea, hay una idea que es terriblemente falaz y que aparte me parece que es descreer de las capacidades de nuestras juventudes. Suponer que nuestros jóvenes pasan por las aulas y hay alguien que con maldad les dice algo y que repiten acríticamente. Eso es no conocer la vida universitaria. Pero sí hay una orientación. Es decir, quien conduce la facultad tiene una manera de ver el mundo y lo expresa seguramente en su manera de llevar adelante lo universitario. ¿Eso existe? Eso existe, existen proyectos, existen posibilidades. No es que no hay vida política partidaria dentro de las universidades. Las hay, por suerte, y las hay de lo más diversas. La Facultad de Ciencias Sociales tiene más de 3.000 docentes. Se supone que hay capacidad, por ejemplo, de mi parte, por poder llevar, conducir a 3.000 docentes que repliquen acríticamente, que a su vez esto lo repliquen en los 20.000 estudiantes que tenemos. Eso es no haber transitado... Mirá que hay lugares vacantes de conducción política en este momento en la Argentina, si podés hacer eso. Me declaro, sí, me tengo que dedicar a grandes cosas. Además, perdóname, Giacobiti, por ejemplo, que está vinculado al radicalismo. Franja Morada. Franja Morada, pero votó con el PRO. Y el PRO es el que le va a dar los votos supuestamente a mi ley para poder tener la nueva ley bases. Entonces digo, la verdad, si el adoctrinamiento viene por ese lado, es para el lado de que le voten la ley y no en contra. ¿Se entiende? Sí, pero mi ley dice que el radicalismo es comunista también, que es socialista, que es comunista. Bueno, mi ley, para él es todo comunista. Lo le damos también. También es subestimar el pensamiento crítico de los estudiantes. Por otra parte, mucha parte de quien los votó, porque se supone que los jóvenes lo han votado en gran medida. Pero además no se plantea frente a esto una acción, porque podrían estar planteando una acción que diga, bueno, promovamos nuevas líneas de investigación, que promuevan enfoques diferenciales. No, no. O sea, lo único que hubo fue un espacio para denuncias. Hasta ahora no sabemos qué ha pasado con ello, pero no es que hay una propuesta de un modelo de universidad diferente. No se están contraponiendo modelos de universidad. Es simplemente una asfixia del que hay. ¿Hay agrupaciones libertarias en sociales o en veterinarias? ¿Surgieron? Algunas sí, sí, sí. ¿Y cómo están, lo que puedan contar o lo que quieran, pero cómo sostienen el ajuste universitario? ¿Son críticos de lo que pasa? No, últimamente no se han escuchado demasiado. Lo han sostenido. Lo que pasa es que, digo, a veces las herramientas con los hechos discursivas se van agotando, ¿no? Porque en un principio lo que uno vislumbraba que podía suceder respecto de este riesgo de funcionamiento, ahora realmente está sucediendo. Claro, es como un misión imposible. Esta cinta se autodestruirá. Entonces puedo decir, che, está bien que hagan un recorte, pero si se te cierra la universidad no sé qué van a ir a discutir. En sociales hay agrupaciones que han militado la... Hay una agrupación, pero no es que se manifiestan a favor del ajuste presupuestario. No, no están militando esa idea dentro de la facultad. ¿Ven un futuro posible mejor? ¿Ven que quizás el gobierno llegue a un acuerdo en el cual estén al tanto de la cantidad de cosas que ustedes necesitan para funcionar? Y yo como decano de la facultad, sí, necesariamente quiero creer que sí. Y si confiamos en la capacidad de... Me niego a abandonar la lucha por la universidad pública. Me niego rotundamente. No podría. O sea, quiero pensar y quiero tener la esperanza que sí, que vamos a salir adelante. Hay un cálculo ahí interesante, porque quien decía, bueno, la expectativa es que se levante la movilización por parte del gobierno y por eso ofrece cosas. Eventualmente, si eso ocurriera, es para celebrar. Es decir, una movilización, una atención que genere una respuesta en materia de política presupuestaria sería una buena dinámica. Convalidaría la dinámica de al que protesta, al que se levanta, al que expresa otra opinión. Vale la pena, ¿no? Si es que fuera así. No sería una derrota, eventualmente. Al contrario. Yo creo que estamos recibiendo por parte de distintos espacios sociales un reconocimiento del valor de la educación, que en Argentina es una sociedad que valora la educación. Nuestro pueblo es un pueblo que valora la educación y yo creo, confío en que eso va a generar las posibilidades de modificar la situación de hack en la que estamos. ¿Cómo es la convocatoria del martes? Masiva. Vislumbramos una marcha masiva. Pero quiero decir, es cerca del mediodía, cada facultad tiene su punto de convocatoria. En la Universidad de Buenos Aires, bueno, hay uno de los puntos de reuniones, Plaza Hussein, el 23 a las 14.30. Las diferentes facultades, por su ubicación dentro de la ciudad, se van a ir sumando para encontrarnos en la Plaza del Congreso y de ahí... ¿Van ahí por la vereda? ¿Van ahí por la vereda o por la calle? La intención es no perjudicar el tránsito, pero creo que la masividad va a hacer que tengamos que... En el acto que hubo ese en el hospital de clínicas, hubo un momento que había en la calle y ahí no apareció la policía, ¿no? Por eso pregunto sobre la sensibilidad con la que el gobierno está observando esta movilización, que me parece... Distintos son los otros sectores que quizá aisladamente se fueron movilizando. Me parece que acá hay un cable que el gobierno teme pisar. Me da esa sensación, pero... La ciudad va a tener... Nosotros, por ejemplo, vamos a salir de la Facultad de Ciencias Sociales, que está en el barrio de Constitución, pero Ingeniería va a salir del Bajo, Psicología de Once... Digo, o sea, va a haber una... Vamos a intentar cuidar mucho a nuestros docentes, a nuestros estudiantes. Quiero que los padres de nuestros estudiantes más chicos se queden tranquilos. Podemos intentar cuidarlos. Bueno, son generaciones quizá de estudiantes que no están acostumbradas a movilizaciones de estas características, ¿no? A los resguardos que alguien que hace algunos años, si hubo una movilización, tenía. Incluso hasta la forma de ir vestido de una movilización, donde puede haber algún riesgo de choque con fuerza de seguridad. Pero además se van a sumar las universidades con urbano y va a haber mucha adhesión de nuestras comunidades que no participan de la vida universitaria, pero que se solidarizan porque lo ven como parte. Yo lo que recomiendo, sí, le digo, después de toda esta locura... Cero tips. De que cada... Cero tips. De cada vez que se junta mucha gente y empiezan con las balitas de goma, anteojitos de nadar hay que llevar y si no, de cortar el pasto. Porque te pueden salvar la vista. En Chile, cuando empezaron con eso, hubo un montón de gente que perdió un ojo. Ahí está, está lleno de eso. Ojalá no pase, ¿no? Esperemos que no pase, pero... No, no es para nada, digo, la intención... No, y se barren en el bolsillo, por la duda, porque si... El otro día a un periodista de Crónica le pegaron acá, un poquito más arriba, perdés el ojo. Ojalá que... Esperemos que no... No, esperemos que tengan... Que haya sensatez y dejen que la gente se exprese y chao. Lo que tiene que pasar. Alejoana, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno.